Siento los poderes en el barrio donde vivo. El Chucky Millo está seguro, continúo impansivo. A la menor 7, dale, compre, soy nativo. Inquilates en el coño y no estoy lavado de activo. Aunque estoy activo, y te desactivo. A los misioneros que quieren que me comen vivo. Me paro donde sea, un chimi donde vivo. Capotillo, capotillo, no tengo que andar chivo. Uh, siento los poderes. Siento, 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 siento. Siento los poderes. Una república en la mano, y pila de retene. Y el olor de hielo de sotica, las tú te prefieres. Uh, siento los poderes. Siento, 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 siento. Siento los poderes. La república en la mano, y pila de retene. Y el olor de hielo de sotica, las tú, ¿quién prefieres? Correico. ¿Verdad mal? Me siento la maldad que me consume, pero con dos pesos lo estoy por detrás no me contuve. La conchita la detono y la mando pero sube, y ya solo me vuelven a ver con YouTube. La nota a mí me sube y a muchos se les baja, cuando ver la realidad le freerá a la king en un baja. Yo soy del bajo del mundo y eso a mí no me rebaja. Me llena el aplauso fijos pa' no volverlas, baja. La república en la mano y pila de récmenes. Y el olor es de hierba así que tú digas te prefieres Uuuuhh Certo para moderes Certo 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 cinto cinto Certo cinto cinto Por el pedal de Mercedes, la verdad es mía, mi papá. ¡Reico!